Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Hoy tenemos la grata visita de Alejandra Ibarra, analista de Claro Club Y María Mercedes Morales, analista de comunicación Claro Nicaragua Nos vienen a hablar sobre esos descuentos Claro Club Ahorita que estamos en el mes de diciembre Muchas celebraciones, también está en lo que son las comunicaciones Tal vez las personas no pueden ir donde más familiares Para que estén pendientes sobre estos descuentos que nos vienen a dar a conocer las muchachas Buenos Días Buenos Días, súper contentos desde Claro Nicaragua De traerles esta maravillosa opción Porque ustedes, este es el club exclusivo para todos nuestros clientes Ya sea en la modalidad de prepago, pospago Y por supuesto en nuestros clientes de Claro Hogar Lo único para formar parte de este grandioso club Es ser parte de la familia de Claro Nicaragua Y así de fácil, ustedes ya forman parte del club que lo tiene todo Porque traemos descuentos en un sinnúmero de comercios Solamente por ser claro Bueno, tal vez nos comentabas un poco más sobre Pues cómo ser parte de este club Digamos, qué procedimientos, qué pasos deben de seguir los televidentes Pues que quieren pertenecer a este club Bueno, simplemente como bien mencionaba Mercedes, es totalmente gratis Gratis, gratis No tienen que comprar ningún cupón No tienen que contratar algo adicional Si ustedes ya son Claro, ya son parte del club Entonces, número uno Ustedes descarguen la aplicación en su tienda de App Store Favoritas Y descarguen Claro Club Centroamérica Se registran María Mercedes mencionó algo importante Por ejemplo, Claro Hogar Todas las personas que tienen un servicio con nosotros De línea fija, de televisión por cable o internet El número de contrato que les aparece en la factura Lo pueden registrar en su teléfono Es decir, ahora si sos Claro O sea, por cualquier servicio ya sos parte del club Entonces, supongamos De que todos los televidentes que nos están viendo ahorita Ya están de curioso registrando y descargándose la App Entonces, ustedes dentro de las distintas categorías Que nosotros tenemos Que tenemos restaurante, alojamiento, entretenimiento Ustedes seleccionan a su comercio favorito Vamos a poner que van a aplicar, por ejemplo A un 2x1 en el cine Que es uno de los beneficios que muchos, muchos usuarios lo aman Entonces, ustedes seleccionan el cine de su preferencia Le dan obtener cupón Y ese cupón que le genera la aplicación Que es de cuatro dígitos, ¿verdad? Lo presenta a la persona que le está atendiendo Es importante destacar que dentro de la aplicación Nosotros tenemos información adicional ¿Cuál es esta información? Por ejemplo, el 2x1 en el cine Aplica a partir de la segunda semana de estreno Ahora, entonces, digamos que hay una diversidad Para los costos del cliente, ¿así es? Así es, así es Tenemos más de 70 comercios afiliados En distintas categorías Como entretenimiento, salud y belleza Tenemos tiendas Tenemos un sinnúmero de descuentos Que ustedes pueden aplicar Dependiendo la necesidad que usted tenga Ustedes únicamente entran a la aplicación Buscan el comercio Que se adapte a su necesidad de ese momento Y hacen uso del cupón disponible Y es muy importante también que le damos Como decía acá Alejandra Que le damos la información Porque tenemos en alojamiento Por ejemplo, hay unos que aplican de lunes a jueves Otros de lunes a martes Hay otros que es en restaurantes También que es menú abierto Hay otros que tienen distintas promociones Entonces es súper importante También que le damos toda la información Y que hagamos uso, por supuesto De todos estos grandes descuentos Que hemos preparado de la familia Claro Para todos nuestros clientes Porque aparte del montón de beneficios Que ustedes ya tienen Por ser clientes Claro Tienen este beneficio exclusivo De formar parte del club Que lo tiene todo Ahora, pero digamos Vamos a dedicarse a la persona Pues ustedes ya decían Hay una variedad Pero si de esas personas Que les gusta Pues digamos Diversificar los diversos sectores ¿Puede entrar? ¿Puede aplicar? ¿No hay problema en eso? Claro que sí De hecho Una de las preguntas más frecuentes Que los usuarios piensan De que si hoy utilicé mi cupón Por ejemplo En el cine No puedo utilizarlo Otro cupón en restaurante Y es que sí lo pueden utilizar ¿Verdad? Siempre y cuando aplique las restricciones Por ejemplo Que están dentro del establecimiento Pero supongamos Que yo me quiero comprar Una cubeta de pintura Porque también tenemos Una marca que ¿Verdad? De pinturas Entonces por ejemplo Estamos ofreciendo El 40% de descuento En óptima anticorrosivo Yo me voy Y compro mi 40% de descuento Pero bueno Se me antojó cenar una pizza Y por la compra de la pizza familiar Yo obtengo unos Cheeksteak medianos gratis Puedo ir Si mañana se me antojó Ir al salón Yo voy Tenemos hasta ópticas Que sabemos que la salud visual Es súper importante Tenemos también ópticas Tenemos barberías Para todos los gustos Y algo muy importante Que estamos muy contentos Este 2022 Es que fue de crecimiento departamental Pero realmente estamos Bastante focalizados Aquí en Managua Sin embargo Ahorita hay Nuevos, nuevos Y muy buenos comercios Aliados en la bella ciudad Desde Lee En Jui Galpa Chontales También tenemos En León Y la zona sur O sea De repente Nosotros nos vamos Para el sur Buscando San Juan La playa El verano y todo O también compartir Un fin de año Pues tenemos hasta el 20% 40% de descuento En alojamientos Y hay que aprovecharlos Porque ahorita Sí es cierto De que estamos Con el aguinaldo ¿Verdad? Que nos sentimos Que estamos quizás Un poquito más despejados Pero siempre Importante ahorrar Y claro Club quiere brindarles Como claro ¿Verdad? Ese valor agregado De ahorro al cliente Y también de la Buena experiencia Interesante entonces Tal vez Les explica De los televidentes Solo Cómo ser parte De este club Ya ustedes Anteriormente Lo mencionaban Pero también Pueden recordarles Ese procedimiento Que deben de hacer También algo Súper importante A destacar Que estos beneficios De Claro Club Son durante todo el año No solo ahorita En temporada De diciembre Y navidad Por supuesto Los podemos aprovechar Para compartir Con nuestras familias Con nuestros amigos Si queremos hacer Una tarde de fútbol También Porque tenemos descuentos También en cancha Deportiva Pero estos descuentos Aplican todo el año Todo el año Ustedes Solo por ser claros Forman parte del club El primer pasito Se lo voy a resumir Por así decirlo El primer paso Entrar a su tienda De edad favorita Descargar la aplicación Completamente gratis Como Claro Club Centroamérica La descargan Se registran Ya sea con su número Móvil Pre-pago Post-pago O bien con su número De contrato De nuestros servicios De Claro Hogar Luego de eso Ustedes seleccionan Dentro de las categorías Que están disponibles Dentro de la aplicación El comercio De su preferencia Y hacen uso O canjean El cupón de descuento Disponible Dentro de la aplicación Al momento De hacer su compra O bien De hacer uso Del servicio Que ustedes desean Adquirir En ese momento También es importante Destacar Que si usted Va a visitar O tiene algún viaje A alguno de nuestros Países hermanos De Centroamérica Usted también puede Aplicar Únicamente Entra a la aplicación Hace cambio Del país Al que usted Está visitando Si va a Costa Rica Por ejemplo O a El Salvador Ahí también Tenemos descuentos Disponibles Solo por ser claro Porque Claro Por supuesto Una marca centroamericana Una marca mundial Entonces Estamos aliados También con nuestros Países hermanos Para que ustedes También puedan hacer Formar Y hacer uso Del club Que lo tiene todo También en estos países Entonces no hay excusa En este caso De no pertenecer A este club Porque pueden ir A los países Centroamericanos Y gozar también De toda esa riqueza Y esa oferta Que se dan En esos países Así es Así es Bueno En este caso También digamos Ustedes dicen Que ampliaron A los departamentos ¿Qué tal Fue la experiencia Esa demanda Que ustedes tuvieron Pues digamos El año pasado Pues con este Club Bueno Realmente La experiencia Siempre está Siendo muy buena Creciendo Paulatinamente En el caso De los departamentos Fue este año Que se integraron Entonces vamos Ahí entrando ¿Verdad? Paulatinamente Dando a conocer Estos beneficios Que si alguien De alguno De nuestros televidentes Está viendo De Chontales De Jugalpa De Estelí Como bien lo mencionaba Descarguen la aplicación Miren que hay comercios Tanto conocidos Como también aquellos Que no son quizás Tan conocidos Pero bríndenles La oportunidad Porque son La gente del pueblo Somos bien calurosos Nos encanta apoyar ¿Verdad? Lo local Y así es Pueden por ejemplo En Estelí Disfrutar de un CrossFit Sabemos de que tenemos Ahorita Como que vamos a empezar El año nuevo Vida nueva Perpo nuevo Y todo estético ¿Verdad? Entonces tienen hasta El 10% de descuento En una mensualidad De un CrossFit En Unit Fitness En Estelí Tienen restaurante En Jugalpa Tienen una tienda Una academia de belleza En Jugalpa Entonces la gente Está conociendo El club Las personas Verdad que aún No conocían de él Pero importante destacarle Ustedes por ser claro Ya forman parte del club Solo necesitan Registrarse en la aplicación Con su número móvil claro O también con su número De contrato claro Ya ustedes decían Que era gratuito ¿Así? Así es Totalmente gratis ¿Cómo se aplica? Simplemente Descargamos la aplicación En nuestro teléfono Le vamos a la categoría Que deseamos aplicar ¿Verdad? Le damos Obtener cupón Y ese cupón Lo presentamos Al establecimiento Totalmente gratis Si ustedes están con claro A través de una recarga Una vez por semana Dos, tres veces O si ya tienen Un contrato con nosotros A través de un servicio Postpago O también claro Ya sos parte Del club que lo tiene todo Ahora esto se puede hacer Con cualquier teléfono No hay problema en esto Con todo O sea Está disponible En la tienda De Playster De Appster Y la Huawei Gallery Bueno Muchísimas gracias A ustedes Por esta Importante información Para los amigos televidentes Nosotras Nos vamos a una pausa Comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nic Visita Nuestro sitio Web www.canal12 Punto Com Punto Ni Nicaragua 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 Nicaragua